Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta ocasión estamos organizando este artículo en el que se muestra como una manera alternativa de resolver ecuaciones para estudiantes de licenciatura en matemáticas de nuestra Universidad de Antioquia en el campus de Ocasio. La propuesta se llama Resuelve ecuaciones solo observando, es decir, busca enseñar a resolver ecuaciones desde el concepto de función, haciendo uso del lenguaje Python, implementado a través de cuadernos Júpiter, y las representaciones tabular y gráfica de las funciones, dejando de lado o dejando de privilegiar el razonamiento algebraico, que es como el que mayoritariamente se les presenta a los estudiantes en la enseñanza de la matemática, inclusive en las ecuaciones. Entonces, aquí vamos a poner esta parte, pues el lenguaje Latex para poder que me permita poner este superíndice utilizando el acento circunflejo y delimitar lo que quiero quedar como superíndice. Y vamos a ponerlo aquí ya, aquí. Entonces miremos como nos queda, aunque nos queda en curvilínea, aunque ese curvilínea también se puede corregir poniéndole text hasta donde, hasta la base de esta potencia. Entonces aquí miren como me queda, queda todo bonito, me parece a mí. Y me queda el superíndice. En resumen, este artículo aborda pues las enseñanzas, la enseñanza de la resolución de ecuaciones a través del concepto de función, vinculando un concepto con otro, utilizando Python y cuadernos Júpiter. Propone un enfoque innovador que se aleja del razonamiento algebraico tradicional, privilegiando la observación y lectura e interpretación de representaciones tabulares y gráficas de funciones. Este enfoque busca mejorar la comprensión conceptual, la motivación de los estudiantes y su capacidad para aplicar la tecnología en el aprendizaje matemático. La implementación se basa en la visualización de funciones y la identificación de soluciones de ecuaciones mediante gráficos interactivos. Entonces la implementación en realidad aquí se basa en la visualización de funciones de manera tabular y gráfica. de manera tabular y gráfica. Y gráfica. Y la identificación de soluciones de ecuaciones mediante mediante gráficos interactivos. Lo podemos dejar así. Entonces es porque en realidad aquí resolvemos ecuaciones utilizando las dos, la representación tabular y la representación gráfica de las funciones asociadas a las ecuaciones. Las palabras claves. Palabras clave. Palabras clave. Es la resolución de ecuaciones, que es nuestro objetivo. El concepto de función. Bueno, aquí podríamos decir, como para organizarlo, pues resolución de ecuaciones, la función, la función, función, la función diferencia de los lados de una ecuación. La función diferencia de los lados de una ecuación. es porque estamos acostumbrados, estamos enfocados a hallar, resolver una ecuación como cuando las funciones de los lados son iguales, que es lo mismo que decir que la función diferencia es igual a cero. Entonces aquí vamos a ponerle un concepto adicional y es igualdad de funciones. Entonces, resolver ecuaciones es hallar el punto donde las funciones son iguales y al dad de funciones o equivalente a donde la diferencia de las funciones de los lados de la ecuación se hace cero, visualizando con Python, Jupyter Notebook, visualización gráfica y enseñanza de las matemáticas y representación tabular. Bueno, en realidad si nos vamos en orden, primero la tabular antes que la gráfica. Al menos esa es la secuencia en la que lo proponemos. Y de hecho cuando uno hace un gráfico de una función a mano, primero es usual que haga, halla su tabla y luego su gráfica. Y enseñanza de las matemáticas. Entonces ya con estos cambios que hemos hecho, bueno pues entonces, pidamos entonces la traducción al inglés, porque ya entonces lo hemos actualizado. De tal manera que cada vez lo vayamos aterrizando mucho más, puliendo más el texto, para hacernos entender en cuanto a la propuesta que queremos mostrar, y luego implementarla en el taller de maestros en Puerto Libertador. Entonces acá me voy a ir a Google Translate, aunque yo tengo estos cuadernos donde también puedo traducir. Aquí vamos a poner del español, control V, y él aquí me trabaja. Entonces aquí actualizo. Y entonces hemos logrado hasta aquí la mejora del resumen esta vez. Entonces ahora sí, equation solving, equality of function, igualdad de funciones, the function difference, la diferencia de las funciones, of the sides of the equation, of an equation, Python, Jupyter Notebook, Tabular Representation, Graphical Visualization y Mathematical Teaching. Ya nos queda un artículo al menos en cuanto al resumen mejor. Y ya luego en el siguiente video revisamos la introducción en la que estamos referenciando bien todos los problemas observados en los estudiantes y de donde, luego de observar esos problemas, nació esta propuesta para ver cómo les van los estudiantes, aportándoles con una alternativa de enseñanza más de las ecuaciones. Muchas gracias.